Marcelo Valeiras, de Mete Gol, profundiza un poco en una pregunta y dice que hicieron un gran partido, solo faltó el gol. ¿Fue una muestra de apoyo al entrenador que está viviendo para él una situación complicada, según para el periodista que plantea esto? Sí, somos todo un grupo unido, tanto el cuerpo técnico como jugadores y creo que nosotros siempre damos al 100% por esta institución. Así que obviamente que siempre queremos ganar, pero hay veces que no se dan. Muchas gracias, Max.